Bueno, la verdad que estamos padeciendo una temperatura desusada, aunque estemos en invierno, son temperaturas ultra bajas, hay lugares del país donde se han alcanzado récords, incluso en la ciudad de Buenos Aires, que no está habituada a estas temperaturas, a estas sensaciones térmicas tan bajas, la situación es complicada, sobre todo muy complicada para aquellos que viven en la calle. Y la ciudad de Buenos Aires está tomando nota y haciéndose cargo de esta situación. En las últimas 96 horas, más de 800 personas aceptaron pasar la noche en los paradores de la ciudad. Está con nosotros Gabriel Raida, que es Ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad. ¿Qué tal, Ministro? Un gusto saludarlos. Soy Laura Swerdlich. ¿Cómo le va? Un gusto hablar con ustedes, gracias. Ministro, una temporada álgida, ¿no? Sí, la verdad que estamos registrando fríos récords, que no sé, la noche de ayer fue una de las más frías en mucho tiempo. Y lo que eso nos hizo fue reforzar todo nuestro sistema de operaciones. Tenemos actualmente 60 móviles recorriendo todos los puntos de la ciudad, más 30 duplas de caminantes, para poder encontrar a las personas que estén durmiendo en la calle, para poder responder rápido a los llamados que nos hacen los vecinos de la ciudad. Y para poder derivar a las personas que están en la calle a los más de 47 centros de infección social, para que puedan estar a resguardo, comer algo caliente, bañarse, dormir. Y además, eventualmente, iniciar un proceso de vinculación, de formación laboral, de tratamiento de adicciones, con función de las necesidades de cada persona. De cada uno. ¿Cuánta gente se estima que hay en situación de calle en la ciudad? ¿Hay un número fea? ¿Siente? Nosotros lo hacemos dos. El último lo hicimos en el mes de abril, y nos arrojó un número de 4.000 personas, y es un número que viene aumentando. Hace cinco años, era de 2.000, y fue incrementándose año a año. Por eso es que el jefe de gobierno, Jorge Macri, tomó la decisión política de crear la red de atención, y de que sea una prioridad de atención, por eso es que tenemos más móviles, más bases operativas, y sobre todo tenemos centros de inclusión social más segmentados. Tenemos centros de inclusión para familias, centros de inclusión para adultos mayores, para hombres solos, para que en cada lugar una persona pueda recibir la atención específica en función de sus características, de sus proyectos de vida y de sus necesidades. La gente, bueno, entiendo que con esta temperatura no se niega a recibir un lugar de resguardo, o sí, o se encuentran con gente que, no sé, por contar con animales, con mascotas, o a lo mejor con muchas pertenencias, no quiere moverse del lugar de su refugio callejero. ¿Cómo es la situación? Como bien vos introdujiste en estas últimas horas, 800 personas que en general no están en los centros de inclusión social se fueron acercando. Nosotros actualmente tenemos alrededor de 3.000 personas que duermen en nuestros centros de inclusión social. No obstante, si hay algunas personas que sí expresan reticencia y que no aceptan ser derivados, en su mayoría producto de algún padecimiento de salud mental o alguna adicción muy agravada, nosotros obviamente no podemos trabajar la voluntad de la persona, de nuestra derivada, salvo que haya niños. En el caso de que haya niños, nosotros tenemos un protocolo especial para que pueda intervenir el Consejo de Niños, para que eventualmente saque de la justicia una disposición para que ningún chico duerma en la calle. Es una definición, una decisión política del jefe de gobierno de que los chicos no, los chicos no pueden estar en la calle, una decisión de un adulto no puede implicar la vulneración de derechos y ningún chico puede dormir en la calle. Hay una política clara respecto a los niños, que también se ve reflejada en los anuncios recientes de jefe de gobierno, simulados, por ejemplo, a que los chicos no puedan estar apostando y medidas en contra de la ludopatía infantil. Hay una mirada bien clara de poder preservar a los más chicos. De estas 4.000 personas en situación de calle que ustedes censaron, ¿cuántos son menores? Alrededor de 300 son menores. Nosotros los tenemos identificados y además todos tienen su lugar en los centros de inclusión de familia, donde además de poder tener una solución habitacional, tienen todo un equipo que velan por la regularidad escolar, por el tratamiento médico. Para nosotros lo que los chicos estén en los centros de inclusión social es una prioridad. Entiendo, entiendo. Anoche yo regresaba tarde y el frío era horroroso, como usted bien dijo, y me preguntaba, ¿por qué no quedan abiertas las estaciones de subte para que la gente se refugie ahí también? Bueno, nosotros tenemos las vacantes aseguradas para que toda persona que quiera pasar en la noche en un centro de inclusión social lo tenga. Incluso si en la estación de subte podría ser mejor que la calle, en nuestro centro de inclusión social tenés tu cama caliente, un lugar donde bañarte, donde comer un plato de comida, con una asistencia, si vos tenés algún tema médico, hay personal de salud, personal de psicólogos. O sea, el lugar más indicado para que las personas que no tienen otro lugar donde vivir puedan pasarlo son los centros de inclusión social. La calle no es un lugar para dormir por todo lo que sucede en la calle, por el frío, por el trauma, pero porque además en la calle uno no puede tratar una adicción, uno no puede conseguir trabajo, uno no puede revincularse con su familia. Entonces que nosotros somos muy enfáticos, así que agradezco también el espacio para poder difundir la línea 108, es el número para que cualquier vecino de la ciudad pueda llamar si ve una persona en situación de calle y para que nuestros móviles se puedan acercar para atenderlo. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿y cómo estima que sigue esto? ¿Cuánto tiempo más tendremos estas temperaturas extremas y ustedes tendrán esta red de contención girando exhaustivamente por la ciudad? Esto es una política de los 24 horas, los 7 días de la semana, independientemente del clima. Esto es un poco prioritario, no es una decisión política de este gobierno, de que este es un tema independientemente de que muchas de las personas son de la provincia de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires no tiene una política que dé respuesta a esto. Nosotros como ciudad asumimos este tema como prioridad y es lo que está continuamente los 365 días del año. Por supuesto, cuando hace frío hay medidas excepcionales, redoblamos la atención, tenemos más móviles, porque ahí se vuelve todavía más crítico. Pero esa es una política que está desarrollándose todos los días del año. ¿Las personas pueden permanecer las 24 horas en los refugios o es solo para pasar la noche? Nosotros tenemos 47 dispositivos que son 24 horas y además tenemos ya dos lugares donde no son para dormir, pero sí las personas se pueden acercar para tramitar un documento o comer algo o bañarse. Son dispositivos, nosotros los llamamos casa de mitad de camino, que si una persona es reticente a pasar la noche en un dispositivo en un centro de inclusión social, les ofrecemos estas casas de mitad de camino para que pueda estar por lo menos a resguardo un tiempo y eventualmente tal vez ahí sí poder ser derivado o regresar hacia donde estén, muchas veces a la provincia, porque tenemos estos lugares que están abiertos para poder recibir asistencia. Estos refugios son para cualquier persona, no tienen que ser de la Ciudad de Buenos Aires. Cualquier persona que esté en situación de calle puede acercarse a esta propuesta. Incluso nosotros no dividimos en función del lugar de domicilio, de nacimiento, pero sí también reflexionamos respecto de que existe una ley nacional que obliga a que cada provincia tenga estos dispositivos, los centros de inclusión, una red móvil y políticas públicas para asistir a las personas en calle. La realidad es que el único distrito que lo tiene es la Ciudad de Buenos Aires y la realidad es que más de la mitad de las personas que nosotros atendemos son de la provincia de Buenos Aires, por lo que bueno, ahí hay un claro déficit del gobierno de la provincia y hay una necesidad de que tal vez sea un cumplimiento de la ley más parejo. No obstante eso, nosotros tenemos toda la decisión política de atender a todas las personas que estén en la ciudad. Ministro, la última, en general, ¿cómo se podrían catalogar a las personas o clasificar? ¿Son personas que cayeron en situación de calle por esta recesión brutal que estamos atravesando? ¿Son personas que históricamente vivieron en la calle? ¿O personas con problemas psíquicos? Es muy buena la pregunta porque un riesgo a la hora de pensar este tema es caer en la generalización. Y parte de la política de la industria corporal y con la red de atenciones y a la segmentación. Poder identificar que cada persona tiene características distintas y que los motivos por los cuales una persona está en calle son diferentes por lo que necesita herramientas distintas. Tenemos, por supuesto, un grupo de personas que, por las recurrentes que fueron cayendo y que están en la calle. Cuanto antes nosotros podamos llegar a liderar una respuesta, más chances hay de que la revinculación sea más rápida. Y después sí tenemos otras personas que quizás tienen un nivel de cronicidad más grande o que llevan a cabo quizás un proceso de adicciones más problemático. Bueno, eso lleva, digamos, tal vez una complejidad mayor, requiere una asistencia médica, tal vez principalmente. Entonces cada persona tiene trayectorias distintas y por ende requiere abordajes diferentes. Perfecto. Bueno, ojalá esta emergencia climática se supere pronto y que cada vez veamos menos gente en la calle. La verdad que es muy triste caminar y ver por ahí familias o gente mayor o cualquier persona acobachada en un umbral y cubierta con alguna frazada, alguna manta, sobre cartones. La verdad que da mucha tristeza. Entonces, bueno, tengamos en cuenta el número 108 cuando detectemos esta situación y a lo mejor podemos ayudar a que esta persona transite mejor ese momento difícil que está atravesando. Muchas gracias, Ministro Gabriel Raida. Ha sido usted muy gentil por atendernos. Muchas gracias a vos y a disposición cuando gustes. Hasta la próxima. Muy buenas noches.